¡Rayos! ¡Ahhh! ¡Tengo que escapar! ¡Ah! ¿A dónde voy? ¡Oh! ¡Te diriges al nivel prohibido! ¡Ah! ¡Suerte! ¡No! ¡Ah! ¡Rayos! No sé en dónde estoy. Jamás he visto... ¡Ah! ¿Qué diablos es eso? ¿Un caracol? Bueno, al menos no podré alcanzarme. Es lento, ¿verdad? ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Soy parte caracol! ¡No, no, no, no! ¡Las puertas! ¡No, bien! ¡Esta puerta se abre! ¡Ah! ¿Qué usa? ¡Ah! ¡El cofre! ¡Otra palanca! ¡Ah! ¡No, gracias! ¡Ah! ¡Veamos! ¿Qué hay en el cuarto del que salió? ¡Ah! ¡A ver! ¡Oh! ¡Otro cofre! ¡Y otra palanca! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Ah! ¡Soy aún más caracol! ¡Alájate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo un caparazón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Debo salir de aquí! ¡Bien! ¡Veamos! ¡Ah! ¡Hay algo útil aquí! ¡Ah! ¡Hay un cofre! ¡Un pico! ¡Qué bien! ¡Ya puedo escapar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Atrás! ¡Ah! ¡Aléjate de mí! ¡Tengo que abrir paso! ¡Bien! ¡Debe ser la salida! ¡Oh! ¡Qué alivio! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Mi cabeza! ¡¿Qué sucederá?! ¡Ah! ¡Santo Dios! ¡Soy un caracol! ¡Ah! ¡Gracias al cielo! ¡Estoy tan emocionada! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No quiero ser un caracol! ¡Por favor, regrésame a la normalidad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues lo siento! ¡Al fin tendremos más caracoles en la guardería de Bambam! ¡Es hora de crear nuestro dominio caracol! ¿Dominio caracol? ¡Ah! ¡Rayos! ¿Ah! ¿Qué es lo que quieres que hagamos? ¿Un santuario de caracoles? ¡Exacto! ¡Será fantástico! ¡Un lindo hogar para caracoles! ¡Pensé que podríamos usar este viejo cine en casa! ¡Deshagámonos de todo esto! ¡Ah! ¡Bien! ¡Hagamos espacio! ¡Sé que haremos algo mucho mejor! ¡El hogar perfecto para un caracol! ¡Si te construyo un lindo hogar, ¿me regresarás a la normalidad? ¿Tengo esa opción? ¡Tal vez! ¡Rayos! ¡No quiero ser así! ¡Supongo que debo sacar el mejor provecho haciendo una gran base! ¡Esto será muy bonito! ¡Muy bien! ¡Esta alfombra luce mucho mejor! ¡Es mucho más cómoda! ¡Sí! ¡Es como tener césped! ¡Oh! ¡Eso querías, ¿no? ¡Sí! ¡Amo el césped! ¡Soy un caracol! ¡Y tú también! ¡Por siempre! ¿Por siempre? ¿Segura? Porque... tú sabes... quizá... Bueno, los caracoles no viven mucho, así que... por siempre es relativo. ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Tengo que volver a la normalidad! ¡Pero tendremos una vida plena y es la hermosa! ¡Eso no me gusta, Nadita! ¡Mira! ¡Voy a construir un lindo champiñón gigante! ¡No! ¡Perfecto! ¡No! ¡Como si estuviéramos afuera y no atrapados en esta horrible guardería por siempre! ¡Estoy atrapada en la guardería! ¿No te gusta la guardería? Creí que sí. Eres uno de los monstruos. ¡Sí! ¡Ser uno de ellos no es tan genial cuando a todos les pareces un monstruo solo porque eres un caracol feo! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Lo lamento! ¡Todo el mundo se burla de mí! ¡Eso apesta! ¡Ahora me siento mal! ¡Tal vez se siente sola! ¡Ah! ¡Ah! ¡La verdad no quiero seguir siendo un caracol, pero puedo hacer una linda base para animarla! ¡Mira este champiñón! ¿Qué opinas? ¡Oh, qué bien! ¡Es como si fuéramos pequeños caracoles, pero somos enormes monstruos! ¡Sí! Adoro ser un enorme monstruo, pero me alegra que te guste. ¡Es muy lindo! ¡Sí! Haré algunos más. Uno pequeño en esta esquina. ¡Ay, Dios! ¡Es adorable! ¡Y podemos usar champiñones reales! ¡Guau! ¡Esto luce muy bonito! Ahora pondré las camas. Veamos. Ah, dejaré la mía justo aquí, debajo de mis lindos champiñones. Y tu cama puede estar por aquí. ¡Sí! ¡Será fantástico! ¡Esto es tan acogedor! ¡Ay, cielos! Recuerda cambiar tus cobijas seguido porque estarás cubierta de slime. ¡Ew! ¡Qué asco! Bueno, ahora voy a crear un pequeño bosque. Veamos. Tal vez algo así. Ahí está el centro. ¡Ay, por Dios! ¡Es tan bonito! ¡Mira! ¡Es como un jardín de flores! ¡Oh, qué bien! ¡Guau! ¿Saben? Si no fuera por el hecho de que soy un caracol, esto sería genial. ¡Sí! ¡Con el tiempo te acostumbrarás! ¡Solo no pienses en el hecho de que eres un fenómeno! ¡Yo! ¡Uf! ¡No quiero acostumbrarme porque no planeo quedarme como un caracol! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres tan graciosa! ¡Oh, cielo! Será muy complicado salir de aquí. ¡Bien! ¡Voy a sacar una mesa para poner nuestros bocadillos! ¡Más champiñones en el rincón! ¡Ah! ¡Adoro la estética de la pradera! ¡Me encanta! ¡Me encanta, me encanta! Para los cuartos voy a colgar unas lindas decoraciones. ¡Guau! ¡Qué bonito! Pondré uno arriba. ¡Ah! ¡Genial! ¡Es como un jardín! Esto puede ser nuestro rincón de la lectura en el jardín. Aquí pondré nuestros libros. Quizá debamos renovar la entrada. Se ve un poco extraño. ¿Y si la hacemos más grande? ¡Sí, adelante! ¡Muy bien! ¡Ahora derribala! ¡Chau! 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 ¡Muy bien! ¡Quería poner sobre tu cama una linda planta! ¿Una linda planta? ¿Te gusta? ¡Ay, sí! ¡Es perfecta! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Nadie ha sido tan amable conmigo! ¿Te ves? ¡Me alegro poder ayudar! Bueno, no quería ser un caracol, pero... ¡tú sabes! Si sientes tristeza, quiero ayudarte. ¡Ay! ¡Muchas gracias! Bueno, ¿cómo podemos seguir mejorando esto? ¡Hagamos una gran y fabulosa entrada! Ahora vamos a poner esto por aquí. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Nada mal! ¡Parece un jardín! ¡Me encanta! ¡Hagamos lo mismo en todo el lugar! ¡Nadie viene aquí, ¿verdad? ¡Sí! ¡Nadie quiere visitarme! ¿De veras? ¡Ellos me dejan a mi suerte en este lugar! ¡Pero están bien! ¡Qué raro! Bueno, voy a seguir decorando esto. Si tienes hojas, siéntete libre de ponerlas en las paredes. ¡Oh! ¡Bueno! Ya casi se me acaban. ¡Tengo muchas hojas! ¡Soy un caracol! ¡Las guardo en mi caparazón! Bien, veamos. ¡Oh! ¡También traje bocadillos! ¡Un tazón de frutas! ¡Una sandía cortada! ¡Tenemos... ¡Espera! ¡Un momento! ¿Qué? ¿No tienes escargón, verdad? ¡Dije que traje fruta! ¡Ah! ¡Estuvo cerca! ¡Ay! ¡Me asustaste! ¡No, no, no, no! Mira, a veces tengo antojo de un bocadillo nocturno. Dejaré unas uvas por aquí para mí. ¡Excelente! ¡Vaya, qué bonito! Bien, ahora quiero añadir otro espacio. ¡Veamos! ¿Un entretenimiento? ¡Sí! ¡Me leíste la mente! ¡Traje una tele! ¡Es algo pequeña! ¡Me la robé de arriba! ¡No tenía muchas opciones! ¡Ah! Por un sofá. Luego... Sí, esto luce bien. Y después, los caracoles juegan con su Nintendo Switch, ¿verdad? ¡Sí! ¡Y si tan solo tuviéramos manos! ¡Ah! ¡Ay, no! Yo no... ¡Sí! ¡Ese es el problema! ¡Los botones! ¡Está bien! ¡Podemos saltar sobre ellos! ¡Presiona todo! Podría funcionar. Reuní estos caparazones. No son de caracoles, pero... Ah... Bueno, vivimos en ellos. ¡Me gustan todos los caparazones! ¡Es perfecto! ¡Sí! Voy a cubrir el marco de la puerta con esto. Creo que luce muy bien. ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Hara lo mismo aquí! En la puerta por la que traté de escapar, pero fallé. ¿Sabes qué le daría vida a este lugar? ¿Qué? ¡Un montón de slimes! ¡Están todos mal! ¡Dios! ¡Regado por doquier! ¡Que baje por las paredes! ¡Uf! No, no... ¡No es necesario! ¡Pero somos caracoles! Bien, ¿qué hacemos? ¡Mira! ¡Ya lo estupo! ¡No, no, no! ¡No está el amor! ¡Detente! ¡Ay, no! ¡Ahora esto se siente más hogareño! ¡El hogar está con el slime! ¿Puedes dejar eso? ¡Mira! ¡La base nos quedó genial! ¡Sí! ¡Lo sé bien! ¡Sólo me falta poner slime sobre una cosa más! ¡No! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Ah, tengo una idea! ¿Qué tal si me enseñas la guardería? Supongo que me quedaré aquí. Dame un food. ¡Ah, bueno! ¡Sólo quédate conmigo! ¡No queremos problemas! ¡Claro! ¡Está bien! ¡Bien! Este lugar es la cafetería. Aquí guardamos la comida, pero la mayoría de la comida tiene mucha sal. Y al ser un caracol debes evitarla porque podría matarte. Tenemos que hablar sobre eso. No quiero ser un caracol. Quiero volver a... ¿Dónde estás? ¡Bapalina! Allá está Selena. Estuve buscándote por todas partes. ¿Qué diablos? Te atraparé. ¿Por qué me atacas? ¿No es tu amiga? ¡Aléjate de mí! Un momento. Hay dos de ustedes. ¿Sí? ¡Ah, es verdad! ¡Hena! ¡No aguantas conmigo! ¡No sabrás quién es la verdadera Selena! ¡Yo no lo sé nada! ¡Díselo! No importa. Me las comeré a las dos. ¡No! ¡Gracias! ¡Ese caracol no quiere ser comido! ¡Escondámonos! ¡Ay, cielos! ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué? ¿No son amigas? ¡No! Todos en la guardería de Van Van son muy malos. ¡Se burlan de mí porque es un caracol! ¡Ya sé dónde se fueron! ¡Ven! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de caracol! ¡Ya! ¡Se va a eso! ¿También puedo hacer eso? ¡Qué asco! ¡Se acercó! ¡Eso bien! ¡Es repugnante! ¡Ven! ¡Ocúlpate aquí! ¡Deprisa! No podrá encontrarnos. Es algo tonta, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡Es ella! ¡Eso no me detendrá por siempre! ¡Está cerca! ¡Es un caracolesco! ¿Cómo lo hago? ¡No hables! ¿En dónde están? ¡Cielos! No se preocupen, las encontraré. ¡Oh, se fue! ¡Estuvo cerca! ¡Cielos! ¡Lo lamento, Hannah! ¡Todos son malos conmigo! ¡Lo lamento! ¡Creí que todos eran amigos! ¿A qué te refieres con eso? ¡Bueno! ¡Este video te lo explicará todo! ¡Ah, bien! ¿Tienes bolsillo? ¡Ah! Bueno, veamos. ¡Ah! ¡Vaya es Chumbo Josh! ¡Ah! ¡Hola, Chumbo Josh! ¡Dime cómo estás! ¡Ah! ¡Miren quién es! ¡Elina Lenta! ¡Ah! ¿Qué quieres? ¡Ah! ¡Solo quería decir hola! ¡Pues yo no quiero decir hola! ¡Quiero que te largues de aquí! ¡Qué diablo! ¡¿Por qué es tan malo?! ¡Es el malo! ¡Solo vino a saludar! ¡Sí! ¡Jamás vuelvas! ¡Vete de aquí! ¡Santo Dios! ¡Pobre Selena! ¿Por qué lo tratan así? ¡Miren! ¡Son Ban Ban y Bambalina! ¡Ellos también fueron malos! ¡Oh! ¡Eres muy gracioso, Ban Ban! ¡Los vaya sorprendente! ¡Oh! ¡Parece que quiere jugarles una broma! ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué diablos! ¡Esto fue grosero! ¡Oh, Selena Lenta! ¡¿Por qué eres tan odiosa?! ¡Wow! ¡Eso fue muy cruel! ¡Solo quería jugarles una bromita! ¡No es divertida! ¡No! ¡No lo es! ¡Las bromas requieren gracia! ¡Así es! ¡Ay! ¡Ya no te soporto más! ¡Bambalina! ¡Sácala de aquí! ¡Será un placer! ¡Este lo que yo! ¡Ay, por Dios! ¡También la atacaron! ¡Ven aquí, Selena! ¡Son muy crueles con ella! ¡Supongo que por eso Bambalina fue tras ella! ¡Estaba buscando a Selena! ¡Pero no entiendo por qué son tan malos con ella! ¡Por Dios! ¡Selena, lo lamento! ¡No entiendo por qué son tan malos contigo! ¡No sé! ¡Yo tampoco! ¡Solo quería que seamos amigos! ¡Bueno! ¿Sabes qué? ¡Podemos darles un merecido! ¡Hay que jugarles una broma como venganza! ¡Sí! ¡Qué gran idea! ¡Vamos! ¡No se peguen por ser tan malos conmigo! A ver, ¿dónde están? ¡Oh! ¡Ahí! ¡Son Bamban y Bambalina! ¡Bamban! Ya no puedo con esto. Hay que deshacernos de Selena. Ya causó muchos problemas. ¡Sí, lo sé! ¿Ah? ¿De qué están hablando? ¡Bien! ¡Es hora de asustarlos! ¡Lista! 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 ¡Está pasando de nuevo! ¡Es obra de Selena, ¿verdad? ¡Tienes razón! ¡Ay! ¡De seguro quiere jugarnos una broma! ¡Lista! ¡Pero nos atrapen! ¡Ve a la izquierda! ¡Yo a la derecha! ¡La encontraré! ¡Oh! ¡Wow! ¡Usa tus poderes y acaba con ella! ¡Debe estar por aquí! ¡No sabe dónde estamos! Cuando se acerquen nos sorprenderemos, ¿sí? ¡Me parece un buen plan! ¡La encontraremos! ¡Ah, te golpeé! ¡Lo siento, Bambalina! ¡Tranquila! ¡Se acercan! ¡Prepárate! ¡Estoy lista! ¡Muy bien! ¡Y bola de slime! ¡Vamos! ¡Selena! ¡Qué asco! ¡Estoy cubierto de slime! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Estoy harto! ¡Ahora verás! ¿Selena? ¡Es suficiente! ¡Espera, Selena! ¡Qué tenemos, Selena! ¿Selena me dejó? ¡Oh! ¡Estoy en graves problemas! ¡Chicos! ¡Escuchen! ¡Deben escucharme! ¡Yo no soy Selena! Creo que no tenemos caso. ¡Soy una humana convertida en carac... ¡Pull! ¡Ay, Dios! ¡Parezco chiflada! ¡No! ¡Siempre le causas problemas a todos aquí! ¡Mereces quedarte encerrada! ¡Sí! ¡Ya no caeremos en tus trucos, Selena! ¡Oh, rayos! Y... ...para mostrarte y recordarte lo que hiciste... ...te trajimos una cinta. ¡Bueno! ¿Selena es una tarada? ¡Sí! ¡Ya le puse nombre! ¡¿Qué demonios les pasa, chicos?! ¡Son unos abusivos! ¡Ah! Bueno, veamos... ¡Esto hará que pienses en lo que hiciste! ¡Bien! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Bambam y Bambalina se divierten como siempre! ¡Eso es! ¡Vamos, Bambam! ¡Sube! ¡Selena! ¡Hola, chicos! ¿Van a ser crueles? ¡Hola, Selena Lenta! ¡Hola, Selena! ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Saben? ¡Preparé un pastel para ustedes! ¡Están siendo amables! ¿De veras? ¿Un pastel para nosotros? ¡Aporo el pastel! ¡Ajá! ¡Oh, vaya, fantástico! ¡Gracias! ¡Acompáñanos! ¡Ah! ¡Creo que ustedes lo disfrutarán más! ¡Ah! ¡No entiendo! Creí que iban a ser malos. Bueno, pues a comer. ¡Mmm! Comamos. Y sí, guardemos un poco. ¡Mmm! ¡Se ve delicioso! ¡Espera! ¿Y ese sonido? ¡Saludio! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué diablos! ¡Oh! ¡Selena! ¡Ah! ¿Selena lo hizo a propósito? ¿Qué le pasa? Iré tras ella. ¡Selena! ¡Por Dios! ¡Me duele la boca! Eso no me lo esperaba. ¿Ah? ¿Y esto? ¡Oh, vaya para Jumbo Josh de tu amiga Selena Lenta! ¡Wow! ¿Un obsequio? ¡Es un obsequio lindo! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Hay que abrirlo! ¡Ah! 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 ¡Qué demonios! ¡Selena Lenta! ¡Oh! ¡Eso es horrible! ¡Alto! ¡Ah! ¡Ahora estoy viendo una imagen muy distinta! ¡Selena es la mala de la historia! ¡Por Dios! ¡Selena me mintió! ¡Ella era la mala y me usó para no ir a prisión! ¡Bueno! ¡No pienso quedarme aquí! ¡Debo escapar! ¡Aquí voy! ¡Ah! ¡No puedo subir a las paredes! ¡Tienen púas! ¡Rayos! ¡Bien! ¡Veamos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Hay cientos de lásers! ¡Esto será difícil! ¡Bien! ¡Tengo que pasar sin tocar las púas! ¡Ni ser rostizada por los lásers! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya! ¡Bien! ¡Sí! ¡Es difícil! ¡Pero! ¡Ah! ¡Jumbo Josh! ¿Qué haces aquí? ¡La pisionera escapó! ¡Te detendremos, Selina! ¡Así te guste o no! ¡Ah! ¡No, gracias! ¡Me alcanzaré! ¡Rayos! ¡Tengo que salir de aquí antes de que me alcance! ¡Ah! ¡Un cofre! ¡Tal vez me ayude! ¡Las púas no me detendrán! ¡Wow! ¡No! ¡No me ayudó! ¡Bien! ¡Abran paso! ¡Ah! ¡Ah! ¡No voy a pasar! ¡Por aquí! ¡Hay lásers aquí! ¡Rayos! ¡Qué pasa sin problemas porque es un gigante! ¡Las púas no me detendrán! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Estas cosas disparan flechas! ¡Pero bueno, tengo que seguir! ¡Más lásers! ¡No estorben! ¡Trampas estúpidas! ¡No es justo! ¡Dioblos! ¿Una placa? La evitaré. Podría explotar. ¡Ah! Bien, estuvo cerca. ¡Un momento! ¡Puedo usarla a mi favor! ¡Puedo hacer que yo voy yo a la pise! ¡Un pistas, Selina! Bueno, solo debo atraerlo. ¡Ay, no! ¡Estoy atrapada! ¡No puedo moverme! ¡Ja, ja, ja! ¿Lo único que se interpone entre nosotros son las trampas? ¡Pues! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Sí, de luz! ¡Ay, no! ¡No puedo escapar! ¡Sería una lástima que alguien venga por mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, Selina! ¡Ahora te morí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ven por mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya tengo! ¡Un momento! ¡Ay, por Dios! ¿Josh? ¡Oh! No quería... Bueno, al menos soy libre. Veré antes de que sea tarde. Oigan, ¿y esa explosión? ¿Ah? ¡Oh, papa! Creo que vino desde la prisión. Rayos, que no me atrapen ahora. Voy a ver a Selina. ¿Qué fue eso? ¡Santo Dios! ¡Humbo Josh murió! ¡No! ¡Ay, Dios! ¿Y Selina escapó? ¡Depende de mí! Tengo que irme. ¡Un momento! ¡Selina, ya te vi! ¡Ay, te atraparás! ¡No! ¡Ay, no! ¡No escaparás! ¡Al menos lo intentaré! ¡Eres lenta porque eres un caracol! Espera, ¿podemos hablar sobre esto? ¡Rayos, no hay puertas aquí! ¡Ah! ¡No, por favor, escúchame! ¿Escucharte? ¡Ah, apresúrate! ¡Porque estoy muy enojado! ¡No, escucha! Podrás sonar descabellado, pero no soy la verdadera Selina. ¡Me cambió! De hecho, soy humana y es una locura, pero puedo probarlo. ¿Puedo atrapar a Selina por ti? ¿No eres la verdadera Selina? Bien, pues tráeme a Selina o ya verás. Bien, lo prometo, lo prometo. No quiero quedarme aquí. Por favor, Van, Van, no me comas. Bien, hora de buscar a Selina y darle su merecido. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Mira quién disfruta sus bocadillos, Selina! ¡Ah, sí! ¡Escapé de prisión! ¡No gracias a ti! ¡No, caras! ¿Acaso vas a vengarte de mí? ¡No, no, no, no! De hecho, entiendo muy bien por qué me usaste de carnada. Es más, te traje una ofrenda de paz hecha especialmente para ti. Sabía que serías mi mejor amiga caracol. ¡Tú me comprendes! Sí, 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 pruébalo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Delicioso, ¿verdad? ¡Oh, era un pastel de inamita! ¡Perdón! ¡No puedo creer que me hagas esto! ¡Pensé que eran dos amigas! ¡Eso fue algo repugnante de tu parte! ¡Pensé que eran dos amigas! ¡Sí, ven, sígueme! ¡Perfecto! ¡Y ya! ¡Oh, mira eso! ¡Ahora estás encerrada! ¿De qué se trata esto? Bueno, pensé que a tus otros amigos les gustaría visitarte. Parece que quieren hablar contigo. ¡Miren esto! Tenemos a la verdadera Selena en la prisión, caracol. ¡Hola, mamá! ¡No podrás escapar! ¡Te daré una lección! ¡Sí, ven por ella! ¡Ahora verás! ¡Eso fue por engañarme, Selena! ¡Sí! ¡Déjate ahora mismo! Bueno, está bien, está bien, escucha. ¡Ban-Ban se detendrá en cuanto me conviertas de vuelta en humana! ¡No! ¡Continúa, Ban-Ban! ¡Muy bien! ¡No! ¡No, basta! ¡Espende! ¡Bueno, ya! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Bueno, está bien! ¡Regrésame a la normalidad! ¡Está bien, ya va! ¡Por Dios! ¡Volví a la normalidad! ¡Ah, qué alivio! ¡Un momento! ¿Has sido una humana todo este tiempo? ¡Largo de a mí! ¡No! ¡Ecaparé! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ecaparé!